Luego de haberse exhibido una lista de funcionarios que ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, este anunció que preparará una iniciativa de reforma a la ley de austeridad para que se cumpla. En su conferencia en Palacio Nacional fue cuestionado sobre los altos sueldos que gozan funcionarios, como el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, entre otros, aunque no precisó alguna fecha para presentar su propuesta, aclaró que lo hará antes de finalizar su mandato. Y el gobernador Rutilio Escandón Cadena se inauguró pavimentación y rehabilitación integral de la avenida 11 Norte de la capital, Tuxtla. Sostuvo que el presupuesto público se invierte en obras prioritarias que contribuyen a la seguridad y bienestar de la población y destacó que su gobierno impulsa proyectos de alto impacto social a fin de acabar con el rezago en materia de obra pública en Chiapas. Esa es la muestra de que el gobierno del estado está apoyando mucho a nuestra capital. A nombre de los ciudadanos de Tuxtla, señor gobernador, le manifestamos nuestro agradecimiento.